Este es el exclusivo barrio El Cazador, en Escobar. Desarrollado en un entorno natural, rodeado de la más intensa vegetación, este es el barrio más hermoso, tranquilo y seguro de la provincia de Buenos Aires. Hermoso en verano, hermoso en invierno. Hermoso en cualquier época del año. Hoy te voy a mostrar esta hermosa casa, estilo campo, construida sobre un generoso lote de 1,045 metros cuadrados. La casa tiene 155 metros cuadrados y está distribuida en seis amplios ambientes. Al ingresar nos encontramos con un amplio living comedor, muy luminoso y bien ventilado. La cocina, completa, con sobre y bajo mesada, se comunica con este ambiente a través de una barra desayunador. También a un lavadero independiente que da hacia el fondo. La casa cuenta con tres habitaciones, todas con vestidor. Hay otra habitación más pequeña, que se podría utilizar como escritorio. Dos baños, lavadero independiente y galería. Ubicada en una inmejorable zona, dentro del barrio, esta propiedad te permitirá cambiar tu estilo de vida y vivir rodeado de naturaleza en una zona privilegiada. Además, ahora tenés un excelente acceso desde Avenida de los Lagos a solo 10 minutos de Autopista Panamericana. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte al número de celular que figura en la publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!